Hola amigos yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal el día de hoy vamos a hablar acerca de algunas noticias del MIUI 12 y Android 10 específicamente para el Redmi Note 8 pero también vamos a hacer algunas menciones del Redmi Note 9, 9S, 7, 7S y específicamente vamos a hablar acerca del tema del MIUI 12 y Android 10 para este dispositivo, por qué no ha llegado y cuál sería la fecha en que nos va a llegar así que si quieres estar al día con las noticias empezamos con el video te voy a mostrar dos sitios web de donde he sacado las noticias y los links de estas páginas los voy a dejar en la descripción del video para que tú también lo puedas ver así que vamos a ver los titulares de estas páginas una de ellas nos dice aquí el Redmi Note 8T y el Redmi Note 8 y la actualización del MIUI 12 aquí te mostramos lo que conocemos hasta ahora mientras que la otra página nos dice lo siguiente que es lo que está pasando con la actualización de Android 10 para el Redmi Note 8 entonces tenemos estos dos titulares pero quiero ir aquí en la primera página que les he mostrado solamente voy a leer algunas cosas interesantes por ejemplo aquí nos dice técnicamente la actualización del MIUI 12 para el Redmi Note 8 ya ha sido lanzada sin embargo solo está disponible la versión beta para los usuarios del Redmi Note 8 solamente en China entonces no hay ninguna actualización estable disponible aún en ninguna región entonces ya están probando la versión del MIUI 12 en China con el Redmi Note 8 pero no ha salido ¿por qué no ha salido? hace algunas semanas quizás meses salió una noticia de que ya habían probado el MIUI 12 en el Redmi Note 8 pero al momento de actualizar no descompilaba correctamente por lo cual fue un fracaso entonces tuvieron que hacer nuevamente una versión y ahora sucede algo interesante Android 10 salió a fines del año pasado y MIUI 12 fue lanzado a inicios de este año entonces aquí nos encontramos con un dilema para el Redmi Note 8 ¿qué es lo que sucede? si ellos actualizan a Android 10 entonces tendrían que hacer una versión del MIUI 12 con Android 10 para el Redmi Note 8 y una versión del MIUI 12 con Android 9 para el Redmi Note 8 es por eso que yo creo que van a hacer una única versión con Android 10 y el MIUI 12 para el Redmi Note 8 de lo contrario tendrían doble trabajo de hacer una versión del MIUI 12 con Android 9 y una versión del MIUI 12 con Android 10 para este dispositivo lo más probable es que nos llegue los dos a la vez vamos a tener Android 10 y MIUI 12 con este teléfono el Redmi Note 8 así que tenemos que esperar un poco para que terminen de desarrollar personalmente yo creo que esta actualización va a llegar a quincena de septiembre sin embargo aquí en la siguiente página nos muestra una fecha aproximada de cuándo es que llegaría esta actualización por ejemplo aquí nos dice lo siguiente es probable que este teléfono pueda tener la actualización en octubre así que a cruzar los dedos entonces según esta página lo más probable es que este teléfono reciba Android 10 y también MIUI 12 en octubre tendríamos que esperar hasta octubre para poder tener Android 10 y MIUI 12 en el Redmi Note 8 sin embargo quédate pendiente al canal porque en cualquier momento hay alguna novedad y yo lo voy a estar publicando aquí en el canal porque ya para el Redmi Note 7 y 7S se ha lanzado Android 10 y MIUI 12 de la misma manera para el Redmi Note 9 e incluso el Redmi 9 ya ha salido con Android 10 y ya tiene el MIUI 12 es más los pequeños Redmi 8 y Redmi 8A ya tienen también Android 10 entonces el único teléfono que ha venido dando problemas es el Redmi Note 8 así que hay que tener un poco de paciencia según esta página nos dice que para octubre ya tendremos la actualización no sabemos la fecha exacta solo son rumores es más los primeros rumores decían que iba a ser en agosto sin embargo ya se está terminando agosto y no tenemos por ningún lado señas de que ya nos va a llegar Android 10 o MIUI 12 al Redmi Note 8 así que como decía en la otra página a cruzar los dedos y esperar que nos llegue en octubre o quizás a quincenas de septiembre ya veamos algunas novedades y lo mismo sucede con el Redmi Note 9S que no sabemos cuándo nos llega el MIUI 12 yo creo que nos va a suceder algo parecido que con el Redmi Note 8 va a esperar la actualización de Android y va a venir junto con la actualización del MIUI no creo que vayan a hacer una versión del MIUI 12 con Android 10 y luego otra versión del MIUI 12 con Android 11 para este teléfono porque el Redmi Note 9S si va a actualizar a Android 11 ya que ya nos vino con Android 10 sin embargo el Redmi Note 8 y el Redmi Note 8 Pro como ya lo dije en un video anterior es poco probable, casi imposible que tengan Android 11 si quieres estar al día con las noticias suscríbete al canal, dale bolito arriba porque el próximo video estoy seguro que te va a interesar y si no estás suscrito te lo perderás conmigo será hasta la próxima nos vemos yo soy Fersabala bye bye